Iniciamos esta entrega con las autoridades quienes pasaron balance a las primeras horas del operativo preventivo donde se detuvieron personas y se ocuparon motocicletas, también armas de fuego, armas blancas y diferentes tipos de droga. Claudia Rodríguez nos cuenta que los ministros administrativos de la presidencia, el de Interior y Policía, el director de la Policía Nacional y algunos ciudadanos calificaron este operativo de positivo. Las pesquisas se realizaron en diferentes puntos. Fue notoria la presencia de efectivos militares y policiales en calles e intersecciones de los municipios Santo Domingo Norte, Oeste y Este. Estos se coordinaban en los destacamentos desde donde salían las unidades. Se revisaban a personas a bordo de motocicletas y vehículos. Si no tenían las documentaciones del lugar, eran detenidas. Estos operativos contra la delincuencia encontró el respaldo de algunos ciudadanos. Eso debe de hacerse siempre porque aquí hay demasiada delincuencia. Pero cuando hay un operativo así nosotros nos sentimos garantizados. Yo he sido víctima de la delincuencia. Yo era comerciante antes y he tenido que dejarlo por eso. Estos operativos también de verdad porque aquí hay demasiada delincuencia y demasiado robo aquí en la zona oriental. René Polanco, alcalde del municipio Santo Domingo Norte, saludó la medida y dijo que coordinan con las autoridades para regular las motocicletas de esa demarcación. En ese sentido nosotros valoramos esta iniciativa de los cuerpos catrenses y por qué no del gobierno central. Y el ayuntamiento de Santo Domingo Norte va a colaborar con ellos en todo lo que sea necesario. Los altos mandos militares y policiales se reunieron la mañana de este viernes con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, donde pasaron balance a las primeras horas de implementación del Plan de Seguridad Ciudadana. Hasta que garanticemos ese derecho sagrado que tienen los dominicanos a vivir tranquilos, a desplazarse con seguridad por nuestras calles, hemos decomisado una gran cantidad de armas ilegales en estos operativos. Se han equipado, se han mejorado, pero todavía hay un problema que persiste. Y es esta delincuencia que se da, estos robos de calteras, de celulares, estos asaltos, que intranquiliza muchísimo a la población y que también preocupa mucho al gobierno y por eso son las medidas que se están tomando. Por su parte, el vocero de la policía explicó que varias personas fueron detenidas para fines de investigación. Datos preliminares nos indican que han sido apresadas varias personas, que se han ocupado armas de fuego ilegales y armas de fuego sin renovar, renovar también droga, vehículos, armas blancas y se están llevando a cabo algunos filtros en puntos específicos para chequear de manera aleatoria a todos los motoristas que parezcan, tengan un perfil sospechoso. El operativo surge a raíz de los últimos hechos delictivos que han cobrado la vida de varias personas, en su mayoría cometidos por desaprehensivos a bordo de motocicletas. Claudia Rodríguez, NCDN.